si me derretes el pollo ah si desde aqui afuera se ve gran olor a pollo frito y mas que yo que cada ratito se vaya a pasar ahi donde esta friando el pollo con gran rollo bien rico no nos llevamos a ir por el parqueo pues? ah? no nos llevamos a ir pues? si va si arreglamos ahorita arreglamos ah vaya 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 que? nos vamos a ir por el parqueo hola si esto fue el chivo para ver como esta ahi y pasar por una de las calles y pasar por una de las calles de las que han hecho pero yo no distingo las calles que han hecho ahi bueno si pero dijeron que ya las llevan a ir ya vinieron los juegos mecánicos ah no va a ir el trampolín hola si es cierto es una calle bicicleta pero no ha habido que todo el esfuerzo vale la pena si bastante es una de las calles de esta ah aqui ves esta curva si que chivo esta curviado el chivo esta curviado el hija todos los carros de caracas ayyyy ay no y para donde va usted? para donde vayan ustedes? dale 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 subite si yo quisiera entrenar la verdad que ya las entrenamos cuando vengamos pues vaya 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 quiero ver todo el servicio si 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 como los espacios donde la gente vaya caminando este, viene bien chivo ajá, todo eso es chivo usted a ver los trenes parecen bonitos como si bien, viene el microbus que no tan grande es así pues ajá, así, los domingos viene una costa ya viene una costa, calma la primera que va a estrenar el parqueo también vuela, que chivo se ve mire mireme, y lo de la calle, lo del volado quiero ver el primer bus que entra y que venga lleno de gente ajá, miremiremiremiremire lo que me lo haga yo ay, calma, el transporte El Salvador ay, ay, ay que chivo transporte El Salvador 4K yo que hice pasen, pasen, pasen ya, me llega calma, ahí viene gente, adiós Yo creo que sí, transporte Castillo de Rey creo que son ellos Me imagino yo, no sé No sé, pero dijeron que iban a venir también Los del Castillo de Rey No, pues sí, ajá Iban a venir y sentamos Ajá, supuestamente Allá anda el carro que anda El sonido móvil Ah, ok Yo como ese, el personal Vamos aquí Uy, ah Son brutos aquí Y este hoy no lo iban a arreglar pues jamás Allá en la calle Ah, yo como le he pasado con la ruta No No, otro, otro Ay, pero sí se mira chivo Mira, bien bonito Ya lista Vaya, está bueno Adiós O sea que en cada puesto Tiene que haber así como uno que le está a ir a él Tenemos que ir allá arriba también Para ver si ya está la persona de la tarde Sí, sí, pero después Vuela, pero así está bonito Lo que sí que ve también Es la chorrala de los buses Que venga uno, trajote Y trajote, trajote No, el tiempo me va a hacer una Ah, bueno, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí 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 Qué te pasó? No trajo la licencia No, es que yo mi pelito me lo cuido Y no quiero nudos ahorita Ah Alondra, habla algo Alondra, durmiendo Alondra, está encalada Ajá, están callada ¿Por qué Alondra? Lo que pasa es que Alondra, ¿a dónde va mi cartera? Hasta callado Fíjense que vaya, nos ha ayudado un montón más Los hermanos Ajá Organizadores y todo Ajá Y han pensado en todo también Pero al final nosotros somos los organizadores Ajá Y se imaginó alguna vez Cuatro que organizaron eventos tan grandes No, cambie, eso está gigante Y han organizado Y hemos pensado en cada detalle Y pide que yo nunca me imaginé Porque se siente bien bonito Ajá Ver a todos con esto Y trabajando Aquí esto Ajá Y no, me estoy ofendiendo Meme No, yo no No, yo no La Jeli viva para adelante No, yo no La Jeli viva para adelante No, yo no Mira, a veces De la sentida Porque tú me dices No, voy a esperar Porque yo es desde que Él me mandó para el pollo A las 11 de la mañana Ajá Este En Timepicamil, el re viajero No, no No, el re viajero Y habíamos Re viajero Habíamos comenzado Porque estaban esperando Una base Ajá Entonces, desde que comenzamos Nada Yo me puse a Levanto a la otra Y cuando llegó el camarón En ese momento Porque a mí me mandaron Como tres veces Me mandaron aquí Unos bocales Ajá Segundo, el hermano Me mandó a traer Una bocha de agua Y ya, pero le vas a llevar No, no Es que yo veo Qué carter No había con la cámara Y entonces Después Dos meses Y en la tercera Me mandaron a traer Unas bocas Y fue donde Él me vio Y llegó a decirme Que yo no estaba haciendo Nada y todo Y viajero Y estuve picando Yo estoy ocupado Estoy ocupado Pero estoy pendiente De todo Ajá Entonces A la gente La vi en este carrito Le había mandado A cortar pollo Allá Y la había visto Había visto Como tres veces Que había llegado Al carrito A la sede Ajá Entonces Y yo Bueno Estaba dicho Está cortando pollo ¿Cómo va a andar En el carrito? Obviamente Porque no estaba Haciendo esto Pero ahora Fue en la mañana Llega y me dice Mira Son las tres barritas De gasolina Y anda más ¿Cuánto anda? Ajá Pero yo había contado más Y entonces Son las tres barritas De gasolina De gasolina Me dijo Le va a decir A cululas Que le vaya A llenar O echar O le voy a ir a allá Entonces le digo yo Anda vos Pues le digo yo Y entonces Le digo ¿Qué estás haciendo? Nada Me dice Ya sabía No Le dije yo A bolita Le dije yo O sea Tú solo Estabas probando Le dije yo Estábamos poniendo Las sillas Le dije yo Y este Pero ahorita Ya estábamos Es mi primer Microbús Están yendo 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 Lleva gente Ya lleva niños Y entonces Y entonces Este ¿Pero qué Va a llenar? Ay Vaya Imagínate Pero Mirá que chido La barra La barra ¿Dónde está La barra Pues Con ánimo Pero para los que vienen De cara sucia Pregúntale ¿Qué es? No No me voy a cruzar Me voy a hacer aquí Vaya Y para los que vienen De cara sucia ¿Cómo van a ver? Hacete un poquito Más 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 Así Él Creo que Es el Encargado Es que Tienes razón Pero los que vienen De cara sucia No van a saber Dónde Yo siento Tiene un rótulo Nada más ¿Cuál Tiene? Uno Un arandor Uno Nada más Le tiene Estamos así Estamos Un ratito Para allá Un ratito Para allá Porque hay Casi Pero Yo siento Que es muy Chiquito Está Ese No Pues Tiene Igual Si lo Tienen El color Ya Grande Un banner Ya Que Para Tenerlo Entre Dos Pero Y Es para Tenerlo Canso Uno El problema Es que No tenemos Vista De un Solo Lado Porque No hay Vehículos Que Vienen De este Lado Y Nos Dicho Que Ajá Es cierto Es cierto Hubiera sido Dos Pero De una Flecha Para allá Y De otra Para acá Es Es Cierto Bueno Ahí Están Que No Seña Por Lo Menos Para Allá Para Para Allá Para Para El evento De allá Para Allá Llega Es Cierto Porque Los carros Van a Querer Poner Vía Para Allá En vez De Poner Vía Para Allá El chaleco Llamó La Atención Un Montón Bueno De Llega A las Diez Ya Ya Tienen Tienen Ya Tienen A las Cuatro Los ¿S Люjan Tienen Nomás Tienen Tienen Van Y Llegar El Dónd De E Aquí De 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 Que Es cierto, este chico así por turneado está buena No, pero está bien coordinado Sí, sí, sí Es cierto Aquí lo que tiene que estar uno así es porque hay dos Cuando uno está por ahí, el otro está así es por allá Viendo si viene un transporte que paga la esquiva Es cierto, tiene que estar pendiente de los dos lados Viene silla me prende ¡Ahí viene más silla! Más sillas Más sillas Sí, es cierto Hay muchas sillas Y estas son de otros colores, mire camas Son coloricas Ajá, son coloricas Gran movimiento ahí adentro Ajá, gran movimiento Démosle que tenemos que ir a... Vamos Vaya, bueno pues, suerte Pues sí, vos querés Ya, cuidado Ya lo vi De la miel, de la miel, de la miel De la miel, de la miel ¡Adiós, miel, miel, miel! ¡Adiós, miel, miel, miel! ¡Adiós, miel, miel! No te desconcentré en la calle, hija Mirá, 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 te vas al viento Ah ¿Senís, miel, 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 miel? ¡Hermí, sabemos porqué no le damos a mí? No, no, ya, 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 ya No, 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 ya, 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 ya. No me estoy gritando por favor Javier, pero Javier Porque estamos en el centro Es que sabemos que se manejando, y nos queremos manejar todo Cédale ¡Qué dable! Lo que voy a decir es que Sí Este señor no sabe lo que anda ¿Por qué? Porque anda peleando con el mundo No, lo que anda frente al frente, cuando uno va manejando no puede ir por otro lado al frente al frente no puedo porque tiene punto este carrito ni siquiera funciona como el de mapa, es más lento y todo para ir distraído como que no es que hay que tener cuidado, es que siento que este carrito no es como lo mismo manejarlo como el de la derecha no es como el de la derecha, no es como el de la derecha no es como el de la derecha, no es como el de la derecha como que hace primera vez que yo vengo a la derecha conmigo el día y yo vivir así la preso porque queremos estar por el evento si, corremos que paso, tengo uno para atrás porque viene el carro muy cerca es que ahorita frenó y en el barrio ah, tiene un gran trailer al rato tiene un trailer el hombre me estaba viajando no 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 viene más rápido viene más rápido viene más rápido Tiene más camas Y este no tiene vía Este no tiene vía Vamos, ataque la vía Pero este no tiene vía No tiene vía No tiene vía Ay no, qué miedo Ya sentía mi vida Ya sentía mi vida Pero iba rápido Mi vida sentía que estaba en un hilo Un ratito más pesado No era yo, este era el trailer que venía a comprar No, Nayeli de tranquila entró Yo no quiero Permitió que el trailer ese le bajara la velocidad Es cierto Otro hubiera sido Nos hubiera hasta venido pitando Y que nos apuraban Es que tienen que bajarle ese No, no Hay unos que no No respetan ni siquiera los carros Normalmente los carros Estos que no tienen vía no los respetan Más que no tienen ni vía no los respetan tampoco No, yo miraba que el trailer venía con todo Ajá Ya se le decía frena Es que una churrera de carro viene ahorita Verá Después de ese No, ya vienen más Ay, cierto Tal vez en esta churrera de carro venga un carro que va para el evento Te ves un carro de esta etapa de elemento Este carro no es lo mismo que un carro de los normales Ajá, además que no tiene ni vía tampoco Este si para hacerte acelerar frena Si si la hacerte acelerar frena Ah, si es cierto Frena solo Uy, 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 uy Qué descanso llegamos a la gasolinera Por lo menos hemos llegado a la gasolinera Pero tenemos que llegar hasta allá para el evento todavía para transporte usted hambre anda va es que no ha comido acá desde que se levantó tarde va es que se levantó ve si quiere desayunar tiene que levantarse temprano si a las 5 en punto estamos y empezaron a y empezaron a movimientos y desde que llegamos empezamos a picar repollo y adelantarnos con repollo si a la cocina como se nos dijo que nos pusiéramos la cocina porque a veces uno trata de ayudarnos y hacer bien las cosas porque yo para este evento yo he tratado de andar más activa pobrecito fíjate que yo he tratado de andar más activa y todo yo lo quiero llevar a mi casa super que lindo fíjate que yo he tratado de ponerle ganas a este evento ajá porque yo si otra vez ha sido vos sabes que cuando yo no quiero ir a trabajar yo voy a saber lo que hago y este no estos días le he desocado y he tratado de andar allí activa y todo yo siento que quiero escuchar a Nayeli pero el caballo me desconcentra no de verdad yo me lo quiero llevar a mi casa si está bien imagínese caballo es bonito o no ah? bonito o no? si está bien bonito por eso los que manejan tienen que cabirle si está bonito se lo lleva y el caballo está hablando está bailando ah lo puede controlar no, yo no no, el caballo puede controlar el carro la puede hacer como el lado si lo puede hacer así ah porque va dando vueltas esto va amarrado al centro verdad? es cierto porque así no se hace para un lado o para un solo esos carros traen hasta dos o tres caballos ajá es cierto entonces cama gustas? una abraza gustas? gustas? pero después no? que alivio ah pues nos vemos después adiós y va subiendo más porque cuando lleva ah 19 y ya es que me sale caro en los 20 caballos creo que te lo deja bueno entonces nos vemos allá es caro caro todo el tiempo le vengo a echar yo mhm caro ella echa 20 dólares para acá no, 30 veces sale 30 y todo porque ahorita porque andaba como 3 barritas, 4 no, pero aquí no se ve nada 20 dólares le van pero veis que no y va agarra como que 20 caballos de ahí de los demás la gana como que fuera no lo agarramos chatarra ya veis como sale despelada huele como chatarra si oiga cama huele como chatarra que se compre otro le está diciendo pero vale que no tiene a vipo la chatarra ya es cierto porque el de ahí no nadie más lo ocupa huele alondra huele alondra huele alondra huele alondra huele alondra pago tanto para que llegue alondra a pesar de la lipo todavía le sigan yo creo que me hizo falta ay dios no me gusta bueno entonces nos vemos cuando estemos en la casa adiós si adiós